Tuve una vieja muy chula que con otro se me fue Dejándome la traidora, el ranchito que me erqué Es mi vida una tragedia que no la puedo contar Cada cohete que me pongo me dan ganas de llorar Ay, qué cohete vengo Me amanezco, me anochezco y enredado en mi zarape ¿Qué le voy a hacer mi cuate? Donde quiera me aparezco Ay, qué cohete vengo Me amanezco, me anochezco y enredado en mi zarape Posez mi vida mi hermano Donde quiera me aparezco Es por ella por quien lloro Porque la quiero por Dios Y a la Virgen yo le imploro pa' que nos junte a los dos Yo lo traidora le quito Si a mi ley se quiere hacer Volveremos al ranchito Volveremos al ranchito Ay, qué dicha, ay, qué placer Ay, qué cohete vengo Me amanezco, me anochezco y enredado en mi zarape Donde quiera me aparezco Ay, qué cohete vengo Me amanezco, me anochezco y enredado en mi zarape Donde quiera me aparezco Donde quiera me aparezco Gracias.